Radio Bar es fruto de la pasión por la radio, de mi pasión por la radio, el fruto de casi 46 años de coleccionismo de radio. Es importante que la gente lo pueda visitar en forma libre y gratuita. Y nada, en planta baja hay una serie de lugares donde hay radios de distinta índole y en la planta alta donde estamos ahora estamos realmente en el corazón del Radio Bar, que es el museo donde estoy exhibiendo realmente radios muy íconos de cada época. Cuando empecé a coleccionar esto no sabía coleccionar, por lo tanto cada radio que yo recibía fuera de la década que fuera, para mí era una maravilla. Empecé a coleccionar radios de la década del 20, del 30, del 40, del 50, cuando aparecieron las de plástico, novelty. El coleccionismo es obra de la casualidad, de la suerte, de la búsqueda, de los objetivos que uno se pone. El señor es Fidel Pinto. ¿Usted es Fidel Pinto? Hay dos o tres radios que son llamativas. Hay una radio que perteneció a un submarino alemán del año 1936, austríaca, pero que formó parte de los U-Bot, de los submarinos alemanes, hasta el año 45. Otra muy curiosa, muy muy curiosa, es una radio a kerosene. Es esto, esto es el farol, funciona a kerosene, por aquí se carga el tanque de kerosene, se enciende, y en este centro, aquí, por convección, se generan unos 300 grados de temperatura. En ese momento, y luego de 20 minutos de encendido el farol, es que comienza a salir, a generar energía eléctrica por estos terminales que están acá, que salen por este cable, y van a alimentar una radio a válvulas que está en la parte inferior del farol. Llega al circo de libreguarde, hablando del trío, ¿no? En 1922, una dama porteña, que se llamó Isabel Estanizo, se mandó a hacer por un especialista, una radio a galena, pero que ella quería llevar en la cartera. Con lo cual, esta persona, este profesional, inventó, dentro de un pequeño alajero de anillos, fabricó la radio a galena. Esta es la radio a galena de cartera, de 1922, que perteneció a la dama porteña, a Isabel Estanizo. Ahí está la piedrita a galena, y con esto había que hacer contacto, buscando la mejor sintonía, o la mejor recepción en los auriculares. Con esto que está aquí, se deslizaba, y se sintonizaba la estación, como si fuera un diario. Esta es la obra del buen humor, y la sana alegría. Cada radio que se trajo hasta aquí, se trajo funcionando, restaurada en lo posible, en todo lo que es su aspecto externo, pero lo más importante es la parte interna. La magia de la radio, se nota cuando la aprendés, y cuando escuchás algo, intentás saber qué pasa del otro lado. Uno nunca sabe lo que le puede disparar el destino.